De San Carlos, contando los tres San Carlos, Norte, Centro y Sur, obviamente. Bueno, obviamente San Carlos Centro, Central, que es el equipo que hoy por hoy sigue participando en la Liga Penalcina del Fútbol, pero además durante mucho tiempo y muchos años lo hizo Argentino de San Carlos, el clásico tradicional por historia que tiene Central. Además de eso, también lo hicieron en la Unión Progresista, que lo sigue haciendo, ya de San Carlos Sur, y cervecería de San Carlos Sur. Además de Esportivo Norte, de San Carlos Norte, que es el otro equipo también de los tres San Carlos, que han participado en la Liga Penalcina del Fútbol. En torneos oficiales, porque si sumamos el promocional, también lo tenemos que sumar a Afi, que ha participado en dos temporadas de la Liga Promocional, que hoy por hoy ya no se sigue disputando, pero que sí era avalada en su momento por Liga Penalcina del Fútbol. Exactamente. ¿Y cuántas temporadas ha jugado cada uno de los equipos? Mirá, Central San Carlos, en total, desde que comenzó a participar en 1934, lo hizo en 53 temporadas. La última, obviamente, la de 2019. Sumó 11 campeonatos y 4 subcampeonatos. Por su parte, Unión Progresista, desde 1944, en que lo hizo por primera vez, hasta el 2019, la última temporada, lo hizo en 72 temporadas. En esas 72 temporadas sumó dos campeonatos de la Divisional A, una de Divisional B y, obviamente, dos subcampeonatos. Por su parte, Argentino de San Carlos Centro, desde 1935 hasta 1972, en que fue el último año en que participó, lo hizo en 22 temporadas. Además, no tuvo títulos, pero sí logró cuatro subcampeonatos. Importantes títulos que, obviamente, por esos años peleaban codo a codo con Central, Juventud de San Carlos. Es más, hay antecedentes en que han llegado a la última fecha Central y Argentino, y Central fue quien se quedó con los títulos. Bueno, Cervecería, por su parte, lo hizo en 16 temporadas, siendo la primera en 1935 y la última en el año 1965. No tiene títulos ni subcampeonatos, pero sí, durante muchos años, fue animador de los diferentes torneos, sobre todo de la zona sur, donde jugaba, obviamente, con Central, con Unión Progresista y los diferentes equipos. Por su parte, Esportivo Norte, de San Carlos Norte, el primer año que participó fue en 1947, el último en 1959, y jugó 11 temporadas, siempre en la zona sur de Liga Esperanzina de Fútbol. Obviamente, esto, durante ya varios años, que ya Esportivo Norte no participa ni siquiera en la Liga Promocional. Y, por su parte, AFI lo hizo en dos temporadas, pero Liga Promocional, nunca en torneos oficiales de Liga Esperanzina de Fútbol, o de Primera División. 2015 y 2016 son los años que participó AFI. Claro, y por último, Gustavo, tenés la información también, bueno, esto también es justamente una información que, uno, si se trata, por ejemplo, del clásico Boca-River, la tiene enseguida a mano, pero la información o la estadística del clásico, por ejemplo, entre Central y el Depor, realmente no muchos la tienen. Exactamente, por ejemplo, Central y el Depor jugaron 107 partidos, desde la primera vez en que se enfrentaron allá por 1.949. Se enfrentaron en 107 partidos. 47 ganó Central con 172 goles, 33 ganó Unión Progresista con 133 goles, y 27 finalizaron en empate. Obviamente, el clásico que hoy por hoy es el más importante y el único que queda de la ciudad de San Carlos, que, bueno, es tan importante para la zona sur, yo digo, el más importante de lo que tiene la zona sur, es el central y el Depor. Totalmente, totalmente. Bueno, Gustavo, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la gentileza también que tuviste para brindarnos toda esta información que meticulosamente actualizás día a día. Este año 2020, lamentablemente, no pudiste actualizar absolutamente nada, pero, bueno, nos queda también todo lo que nos has contado, también lo del año 1976, que, como decía, es una información que, puntualmente, vos te tomaste el trabajo de investigar y también explayarte un poco y explicarnos un poco más lo que ocurrió ese año. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo toda la información que nos has dado. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Y te invito a un último dato que tal vez sea importante, o por lo menos para los que les gusta el fútbol. Por ejemplo, la tabla histórica de Liga Esperanza de Fútbol en lo que tiene que ver con todas las participaciones de los 67 equipos que han participado, es encabezada por Libertad de San Jerónimo Norte. En tanto, Central ocupa el puesto número 8, con 1.186 partidos jugados y 1.677 puntos. Y ahí cerquita está el Deport, en la posición número 9, con 1.380 partidos y 1.662 puntos. Obviamente, hasta 1994 se sumaba de A2, ahora se suma de A3 a partir de esa fecha. Así que, bueno, son datos que uno va recopilando y que gracias a Dios podemos tenerlos para brindárselo a las diferentes instituciones y medios de comunicación.